Este edificio se movió horrible Que se salgan, la pared se rompió Que se salgan Que se salgan, este edificio se va a caer Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Dios mío La gente, la gente Dios mío No, Dios mío, Dios mío Ay, Dios mío ¿Estás bien, Fer? Sí, estás bien